Compatriotas, muy buenas noches. Hoy 8 de marzo que se celebra la lucha de la igualdad de género, la lucha de las mujeres, cuando un grupo de mujeres en las calles de Nueva York, precisamente allá por 1857, decidieron salir a reclamar por los bajos salarios, por la desigualdad entre hombres y mujeres. Un 8 de marzo de 1857 en las calles de Nueva York, las mujeres salieron, no un 8 de marzo, pero la ONU decidió ponerle un 8 de marzo, pero en 1857 las mujeres salieron a reclamar todo aquello que las ponía en desventaja contra los hombres y se decretó la igualdad de género y que se revisaran todos los contratos de las mujeres con respecto a los hombres y demás, y aún la lucha sigue. Pero hoy, hoy, 8 de marzo del año 2024, hoy 8 de marzo del año 2024, hemos recibido una noticia que para los que hemos estado en la lucha, para los que hemos visto la injusticia, para los que hemos visto todo el daño que le han hecho a la patria, para los que hemos visto la burla, la justicia, la burla del pueblo, el reírse y decirle que una chuleta basta. Esa perversión de un grupo corrupto del Partido Nacional, encabezado por Juan Orlando Hernández y su grupo nefasto que aún está en el poder, hoy hemos podido ver y recibir de grato la noticia y con lágrimas en los ojos, diciendo, por fin, por fin, por fin, por fin lo declararon culpable, por fin declararon culpable al hombre más nefasto de toda Honduras, al hombre que ha puesto a Honduras como un país en ridículo, como un país que antes todo el mundo de jerga o no de jerga con respeto a los hermanos colombianos y hablaba de Colombia, pero uno pensaba Colombia y uno dice la droga, ¿verdad? Y en este momento va a ser Honduras, cuando hablen de Honduras van a creer que todos estamos metidos en el mismo saco, porque lastimosamente tenemos autoridades que están untadas y que no quieren decir nada y que bajo bajo están haciendo todo lo posible para que las extradiciones de los grandes no sigan. Si van a tirar alguna sardina, pero no que vayan los grandes y están callados con esto de Juan Orlando o curándose en salud, diciendo que ellos le apostaban a esto, cuando todos sabemos a viva voz que han sido amigos de Juan Orlando Hernández, al varado que hoy fue condenado en Nueva York de manera unánime por los tres delitos de conspiración de drogas. Y es que hoy no voy a apuntar nada, hoy yo solamente escuché el veredicto y yo estaba orando y diciendo Dios mío, por favor, porque yo sentí y hablábamos con Gilberto y con Temis, yo sentí una fiscalía suave, una fiscalía que le tenía el respeto de presidente, una fiscalía que aunque sabía que les iba a meter droga por las narices a los gringos y que esas eran las frases que yo les dije a ustedes que lo tenían preso, sentí una fiscalía, una fiscalía hablando, una fiscalía que no se fue con todo, una fiscalía que nos quedó a deber, una fiscalía donde queríamos saber más, pero que definitivamente hay mucha gente que va a estar untada y que por lo tanto no puede salir toda esa cuestión ahí adentro. Teníamos que ver todo esto para llegar a la conclusión de que definitivamente el imperio, como le llaman algunos, esa injerencia, hoy se la vamos a agradecer porque es el imperio y ese señor Kevin Castel, ese juez que para mí es un héroe nacional, es el que tiene a Honduras en justicia, justicia, justicia para Suad Nicol que le dijo bien, fue la gran P, tenía arregla los pupitres y al día siguiente amaneció ejecutada. Esos muchachos del central, donde trabajaba Esponda, que nadie dijo nada, perdón, del instituto, no eran del central, eran del otro instituto, se me olvida el nombre, pero donde trabajaba Esponda y estaba un cachureco en ese lugar, del técnico alemán, perdón, o el técnico Honduras, no me recuerdo, pero esos dos muchachos que también fueron ejecutados. Estamos hablando del Sar Antidrogas, estamos hablando de Julián Aristide González, el que es el mismo Sar Antidrogas, estamos hablando de Landa Verde, estamos hablando del fiscal de Oro, Orlan Chávez, estamos hablando de un montón de gente sin nombre, rimbombante, pero que eran pueblo, y que en las dos veces que Juan Orlando se robó las elecciones porque ya ha quedado claro, gracias a Robert Núñez, Instituto Técnico Honduras, fueron víctimas de la avaricia, de la corrupción, de la sinvergüenzada, del desdén, de toda la desgracia del Partido Nacional y sus cómplices que hoy, hoy están calladitos, hoy no dicen nada, hoy no lo conocen, hoy no saben qué decir, hoy se van a unir el tripartidismo para evitar que esto les vuelva a pasar, hoy el pueblo hondureño más que nunca debe de estar ojo al Cristo y pensar, ¿quién es el menos malo? No quién es el de mi partido, ¿quién es el menos malo? Porque ningún santo va a llegar a la política, eso tengámoslo claro, por lo tanto el pueblo hondureño debe empezar a hacer esa justicia por Honduras, empezando a contar quién es el menos malo y dejar de fanatizarse por A, B o C, porque A, B y C fueron nombrados en la Fiscalía de Nueva York y fueron silenciados porque están siendo investigados y se les evitó seguir hablando del tema, que les quede claro, no es que ya no estaban nombrados, es que se les dijo que ya no siguieran nombrándolos porque estaban en investigación, por lo tanto, por lo tanto, el pueblo hondureño es la hora, es el momento de que el pueblo hondureño empiece a pensar y deje de alucinar, de que el pueblo hondureño empiece a actuar y deje de estar con el sentimentalismo aquel, creyendo que las cúpulas de poder de los partidos políticos de Honduras, todos juntados, van a venir aquí a hacer algo por la patria y no algo a favor de ellos, porque es más, así como están las cosas, queridos compatriotas, un poco más, y traen a uno de los hijos de Mata y van a decir que es el nuevo aspirante por el Partido Liberal y van a empezar a limpiar las caras de fulano, sultano y mengano y aquí es donde yo ya le digo a usted, no permita que me lo vuelvan a engañar, mire, Juan Orlando creyó que jugaba con la Fiscalía, Juan Orlando dijo no conocer a su hermano, Juan Orlando dijo no saber tantas cosas y quiso usar la mitomanía que utilizaba en nuestra patria, usándola ante la Fiscalía, una Fiscalía que lo venía investigando desde el 2004, como a muchos nombrados y mencionados, aunque les duele y les arda lo que les tenga que arder. Nuestra patria hoy, yo lloré, yo voy a ser honesta, yo lloré, yo lloré por cada caído, yo lloré por esos jóvenes, yo lloré por aquel pastor cuando en las elecciones en el 2017 que se fue con su Biblia y estaba con los compañeros y los fusilaron, los chafas, esos chafas que ahora todos los de mi partido le dicen son lo mejor, esos que andaban a la parte de Juan Orlando Hernández porque hay chafas buenos, pero hay unos que son la peor escoria, igual que quien los comandaba. Yo lloré porque, tanto mártir, que a esta altura deberíamos de celebrar la refundación de la patria, pero resulta que los refundadores también salieron untados en las listas de Nueva York, tanto que podemos decir, pero lo que sabemos que hoy se le ha hecho justicia, aunque sea un poco a nuestra patria, y vemos a un Juan Orlando Hernández arrinconado, un Juan Orlando Hernández que quiso jugárselas de vivo, pero de que al final la fiscalía le mostró que la viveza no le iba a traer más que lo que le trajo, culpable, 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 y que se lo lleven a todos, que se lo lleven a todos sin importar el partido político, y cuando usted escuche a los bullas que quieren cambiar los tratados de extradición y que le empiecen a decir que el artículo 102 constitucional, que ningún hondureño debe ser extraditado, bla, 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 paja, 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 usted compatriota no permita que lo vuelvan a engañar, porque si lo vuelven a tentar con el corazoncito y con la nacionalidad y con el amor que a la patria le sentimos, que aunque sea delincuente exigimos que sean juzgados en nuestra tierra, ni porra, porque ya se mostró que ellos están untados y por lo tanto harán lo que sea, sin importar el color, para evitar irse para Nueva York, se lo estoy diciendo, no vaya a permitir que jueguen con su sentimiento, alguien me preguntó hoy, y vos no sos cachureca, de qué te alegras, me dice un tal te lo cuento, de qué te alegras, de que tu lora está haciendo allá, me muero de la risa, o sea, viene llegando, está con perfil, con un hombre raro, no tiene la foto, 12 años, 13 años, contra la dictadura, perseguida, garroteada, gaseada, etcétera, con celulares intervenidos, igual que ahora, como los tiene mi partido, y le vienen a decir que si yo soy cachureca, cuando un montón de estos bárbaros no tenían los tanates, ni los ovarios para salir a la calle, y uno estaba de frente ante la dictadura, y le vienen a decir a uno, que cómo si es que uno es cachureco, por el amor al cielo, esos son los mapaches que vienen llegando, esa es la gente que nunca le importó en Dura, esa es la gente que ahora se dice libre, porque le conviene, esa es la gente que se dice del gobierno, porque le conviene, porque le gusta lamer botas, lamer traseros, y les encanta, les encanta agarrar el dijetivo a través del pueblo, y de seguirlo engañando, pero aquí es donde el pueblo va a tener que ser inteligente, y utilizar las redes sociales, como el poder que tienen, con el poder que tienen, y compartir lo que se debe compartir, y evitar, compartir lo que se debe evitar, compatriota, se lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo, porque esta sentencia de Juan Orlando Hernández, aunque salgan en los Twitter, o X, como se digan, haciéndose las tiras de valientes, de esto, ok, y lo otro, se los dije, o de grandes analistas, etc, todo el transcurso del juicio, estuvieron calladitos, desde ayer y hoy, empezaron a platicar, hasta ahora, empezaron a salir, porque resulta, de que están zurrados, y se quieren curar en salud, pero donde el pueblo debe entender, que así no debe ser, ayúdeme a compartir compañero, porque hoy lo vamos a leer, ¿sabe por qué? Porque usted también se tiene que expresar, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos que mostrar, que en efecto se va a celebrar, y Honduras celebra, no nos perdamos, Honduras se esperaba esta situación, Honduras esperaba realmente, que esto se diera, Honduras esperaba, con todas las ansias, el veredicto de culpable, en todos los casos, y no nos perdamos, que también teníamos temor, porque sentíamos, que había una duda razonable, en el jurado, porque sentíamos, que podrían haber jugado, con nuestras esperanzas, de que un país extranjero, le dijera hasta aquí, al narco, que le metió droga, por las narices a los gringos, y dijeron, esos que van a hablar, son narcos, en ese mundo, lo que vale es la palabra, lo que no valen los políticos, en los políticos no vale la palabra, y es por eso, que los narcos se chingaron, al dejar entrar a los políticos, a su mundo, porque hay que ser honestos, y socialmente hablando, cuando los narcotraficantes, estaban en su mundo, el narcotraficante, perseguía el que tenía que perseguir, pero no se metían con el pueblo, ni chingaban al pueblo, ni a las comunidades, se metió el político, y fregaron al pueblo, a los narcos, a las comunidades, y se quedaron con todo, ese fue el error de ellos, pero nunca lo entendieron, hasta ahorita, que se ven hasta el cuello, donde están, esa es una realidad, y nunca vamos a saber, a quien le llega la droga, a Estados Unidos, esa es una verdad, pero lo que si vamos a tener claro, es, que los que están en Honduras, que se los lleven a todos, a todos, a todos, los que están untados, porque nuestra patria compatriota, se merece un mejor destino, nuestra patria compatriota, tiene gente buena, gente honesta, gente trabajadora, gente que se penquea, y es justo, que tengan una mejor vida, y no sea, arrebatada y quitada, por los miserables, políticos corruptos, con dos que tres excepciones, pero con ese grupito, que es un analfabeto político, que se lo llegaron ahí, a robar, a saquear, a dañar, y le digo esto, ¿sabe por qué? Para que usted no se empiece a emocionar, con la cancioncita del día, con él te voy a traer el puente, y te voy a traer el río, y con patriotas, y con religionarios, y camaradas, y bla, 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 no vuelva a permitir, que nos laven el cerebro, su militancia política es una, pero tenga claridad, en lo que quiere para la patria, quiere que gane, su hombre o mujer favorita, o quiere que gane su país, y por ende usted, y su familia, esa es la pregunta del pueblo, eso es lo que les queda ahora, ya no pueden, seguir echando culpa a la dictadura, la dictadura cierra un ciclo, con Juan Orlando, faltan todos los testaferros, faltan que les quiten, todas las cosas a Ana García, todos los días, Ana García, debe de ser confiscado, todos los días, Ana García, debe de ser confiscado, todo lo de la familia Hernández Alvarado, debe de ser confiscado, todo, desde el 2004, que los están investigando a la fecha, debe ser confiscado, no me vengan con casacas, todo, absolutamente todo, los del grupito, del partido nacional, de la cúpula de Juan Orlando Hernández, debe de ser confiscado, y quitado, porque eso es del pueblo, fue esa sangre de la patria, sangre de nuestra población, eso es del pueblo, y debe de ser quitado, ¿sabe por qué? porque no es justo, que nuestro pueblo, siga sufriendo, y que el gobierno, siga teniendo en cantidad, a Ana García, a las hijas de Ana García, como grandes poporoilas, como grandes honestas, de este país, no señor, si el marido, era delincuente, y es un marco confeso, juzgado en Nueva York, ella también sabía, lo que hacían, y sus hijas también sabían, de dónde agarraban, de qué caleta agarraban, y de dónde jugaban, con el billete, y la vida de la población, por lo tanto, deben de quitar todo, sino de lo contrario, van a seguir haciendo lo mismo, porque entre, como dicen, entre los políticos, nos entendemos, y nos arreglamos, lo que hoy, lo que ustedes no pueden arreglar, nosotros lo arreglamos, y hasta lo deshacemos, claro, porque les conviene, pero aquí, hay que tener claro, y hay que seguir señalando, quién es el corrupto, voy a leerlo un poquito, acá dice, Santos Hernández, dice, eso es muy cierto, paisana, estoy muy de acuerdo, Edén dice, esa gente que lo acompañó, y lo lavó, cuando estaba en el poder, lo dejaron totalmente solo, compañero, totalmente solo, sin embargo, tenemos que tener una cosa clara, en estos momentos, si las autoridades hondureñas, sabiendo que es declarado culpable, la sentencia, son otros 20 lempiras, pero está culpable, deben de quitarle todo, a Ana García, a las hijas, Ana García, en un día, movió 60 millones de lempiras, el año pasado, que no se le olvide, por favor, que no se le olvide, porque aquí, le juegan a que a usted, y a mí se nos olvide, yo podré tener la pierna mala, pero no tengo la cabeza, y la mente mala, que son cosas muy diferentes, faltan un montón, Estevin es correcto, y de todos los partidos políticos, faltan un montón, pero que bueno, vea usted, ya por lo menos, esta condena hizo salir, a Milton Ávila Benítez, ya se pronunció en X, ya el perro marido, se pronunció, ojalá que también ponga, caiga quien caiga, no solo que diga, solo los amigos de Juan Orlando, los testaferros, etcétera, todos, todos los cómplices, amigos conocidos, de todos los narcos, que están allá, deben de ser jalados, desde acá, ¿sabe por qué? porque mi patria merece una mejor suerte, y no podemos seguir permitiendo, que este grupo de sinvergüenza, siga dañando el país, hoy no le quiero hablar, de lo que ha pasado, o de lo que está pasando, o de que si al magisterio, le mintieron en el sueldo, o lo de impremio, no, hoy no le quiero hablar de eso, de la inseguridad, hoy me enfoco, en lo de Juan Orlando Hernández, porque, hoy notamos, que David Romero, tenía razón, y que realmente, el silencio de libre, ante la captura, secuestro de David Romero, no era más, que por callar las menciones, en Nueva York, hoy tenemos que decir, un hola a David Romero, que le dio goce, a él y su familia, porque deberían de ser, declarados mártires, de esta tierra, por todo el daño, que le hizo Juan Orlando, y su pandilla, hoy debemos conocer, que lo que dijo David Romero, se cumplió pie a pie, palabra por palabra, nota por nota, hasta mes por mes, se lleva casi igual, las similitudes, en el tiempo que lo capturaron, y en el tiempo que Juan Orlando, se fue, así son las cosas, en nuestro país, hoy tenemos que decir, Berta Cáceres vive de verdad, y que sigan los que la mataron, porque también, sabía Juan Orlando, y conspiraron, hoy tenemos que decir, San Nicole, jóvenes estudiantes, que la muchacha, como se llamaba, la muchacha Kimberly, que fue la primera mártir, después de las elecciones, también tenemos que decir, justicia para ellos, porque Juan Orlando, participó en todos esos eventos, donde nuestro pueblo, fue masacrado, por eso a mí, no me vengan con cosas, diciendo, que fulano, sus tánis, que ahora son buenos, y son del pueblo, y que solo reciben órdenes, nadie está obligado, a recibir órdenes ilegales, y matar a su pueblo, es una orden totalmente ilegal, y contra los derechos humanos, a nivel mundial, que les quede claro, claro, a como dice mi amistad, Paola Mariel Guzmán, Suat Nicole, la niña que dijo, hey, tal por cual, venía arreglar esto, a encostalada, apareció, o sea, era tan sádico, Juan Orlando, era tan sádico, su grupo de poder, y lo sigue teniendo, el gobierno actual, porque ahí está, Elias Melgar, y aquí como hay que decirlo, cualquier cosa que me pase, pues son los de mi partido, esta vez, ese grupito nefasto, que tienen del partido nacional, esos que amenazan, que llaman, y demás, hay que decirlo, pero Dios me va a dar vida, 80 años voy a vivir, y les digo, voy a seguir de pie, a la par de mi pueblo, porque no podemos, seguir permitiendo, que nuestra patria se arruine, por estos desgraciados sinvergüenzas, que se han robado el país, y que los de mi partido, se lo siguen robando, porque ya les gustó, el mejengue, el billetillo, les gustó lo que les cae, a través de la venta de plazas, a través de las compras excesivas, a través de los viáticos, a través de, un montón de cosas, ya les gustó, ya les encantó, y ahora, lo que antes criticaban, diciendo que era malo, ahora dicen que es bueno, porque ahora les encanta, esas ganas de poder, les fascina, sentirse ellos, como, como es, sentirse como Juan Orlando, con poder, si les gusta atropellar, machucar, etcétera, les encanta, y eso lo hacen solamente, porque son un grupito, mediocre, que llegó al poder, cuando lo que tenían, era hambre, y no sabían, cómo manejarle, cuando usted tiene hambre, compatriota, se come todo revuelto, y ni siquiera lo siente, a mí los de mi partido, tenían un hambre atroz, y no sienten siquiera, la corrupción, que están cometiendo, esa es una realidad, así de que, comparta por favor, le pido, gracias compañero Itzel, por las, por las estrellas, muy amables, si, suán Nicole Gutiérrez Laine, ya la mencioné, verdad, son tantos, que tenemos que mencionar, miren compatriotas, Pepe Lobo, dijo claramente, yo sabía, lo que habían saqueado, del seguro social, pero no quise decir nada, porque venían las elecciones, y no podía dañar, al partido nacional, Pepe Lobo, lo dijo claramente, y riéndose, pero somos, mire, nosotros somos un país, tan bueno, usted es un país, tan bueno, usted es un, usted es una persona buena, compatriota, gracias, mi querida Pau, si, estoy un poco irritada, he estado un poco malita, les voy a contar, que no había hecho like, en estos días, porque, me pusieron un poco de morfina, por el dolor que andaba, y andaba así, como hablando chino, francés, italiano, entonces, ya ahorita todavía, pero ahí vamos, y hoy, también, es el tema este, que me ha dado nostalgia, de saber cuánta gente perdimos, de, me ha dado nostalgia, de saber cuántos compatriotas, enterramos, pero esto lo sabemos, ustedes y yo, que luchamos, a los políticos, no les importa, y a los que están en el poder, ya les vale cachinflín, porque ya tienen el poder, y ya ni se acuerdan, de los mártires, y eso es lo que duele, y yo por eso le digo, ya no juzgue a la persona, por una posición, contra su líder, compatriota, ahora juzgue a la persona, por las acciones, que haga a favor del pueblo, compatriota, hágalo, ya quítese, ay Mel, viva Mel, San Mel, por Dios Mel, ya, por favor, ya quítese, ay Jenny, viva Jenny, San Jenny, ay ya, por favor, ay papi a la orden, papi a la orden, por favor, ay narrala, narrala, ay narrala, Dios mío, ya, ya, empiece a ver, quien no va a cambiar de dirección, empiece a ver, quien no se va a liar, con otro sinvergüenza, empiece a ver, quien va a llevar las cosas bien, empiece a ver, quien es capaz, de confrontar el poder, para quedarse sin él, para defender, aunque sea un poquito, aunque sea en papel, la posición de país, el daño, la mejora de la patria, ya quítese, esa, tenga, tenga, su corazoncito, a la izquierda o a la derecha, porque el mío está a la izquierda, pero a mí no me quita el conocimiento, de lo que tenga que decir, de lo que son de mi partido, no, ya quítese eso, porque si nosotros, compatriota, no cambiamos la realidad de este pueblo, no va a ser Estados Unidos, que la va a venir a cambiar, se va a llevar a los narcos sinvergüenza, apúntelo, porque se van a ir, primero Dios, que se van a ir, apúntelo, declárelo, porque se van, pero nosotros somos los que tenemos que cambiar la realidad nacional, y no va a ser, compañero, y compañera, adulando a este grupito de sinvergüenzas, que hoy, negociando están, y que en un solo decreto, en el Congreso Nacional, de un solo guamazo, aprobaron leyes, para decretarse impunidad, y es que, sigue la impunidad, pero les dije que no les voy a hablar de ese tema, pero el otro día sacaron en libertad, a otro que estaba metido para una cuestión de la cárcel, que le tenían casos, y lo dejaron limpio, lo dejaron libre, sigue la impunidad, sigue el pacto de impunidad, por eso la CISI no viene ni vendrá, y por más que le digan, la CISI no viene ni vendrá, porque no han podido cumplir con los pactos que se requieren, compañero y compañera, compatriota, dentro o fuera del país, compatriota fuera del país, que es la columna vertebral de la economía de esta patria, gracias por sostenernos de pie, a pesar de que lo mal atiendan en los consulados y demás, y a pesar de que los periodistas se vendan y no digan las cosas como son, yo sé que usted la está pasando mal, y que ni siquiera una cédula le dan, pero aquí tenemos que ayudarnos entre todos, y empezar a pensar en la patria, en la patria, en la patria, gracias Joshua, Rafa Barahona salió con el pacto de impunidad, él es el actual ministro del tema ese, no les digo que ando hablando chino-francés todavía, de la de las carreteras, entonces resulta que ya lo sacaron en libertad, y entonces ¿en qué estamos? es de mi partido, es de mi partido, pero yo no, cuando se trata de mi país, yo no miro, yo no miro mi partido, yo miro mi patria, y la corrupción me estresa, me da cólera, porque un corrupto, es el daño para 10 o 20 familias de esta patria, solo mire los soldazos que tienen, los dineros que se roban, y el dinero que se, no compañero, no podemos seguir así, verdad, el pacto de impunidad, como dice Rosita Ramírez, está más vivo que nunca, pero eso va a depender de usted y de mi, por eso le digo, tenga su color político, téngalo, pero que amor no le quite conocimiento, porque usted no puede andar otra vez, ¡viva papi a la orden! ¡viva papi! por favor compañero, por favor, es la misma línea de Juan Orlando, ¡viva Yanni! ¡viva Yanni! Yanni no estuvo, ya es el lavador de activos, ¡viva Mel! ¡viva Mel! y no los nombraron en Nueva York, ¡pues! ¡viva Salvador! ¡viva Salvador! y no se se fue a sentar con el Bok, y todo lo demás, y eran un grupo corrupto, pues, ¡o sea! usted tiene que empezar a ver, que no es la canción, que no es el discurso, son los hechos, porque los hechos, son los que dicen, lo que realmente vamos a querer, para esta patria, y lo que nos van a dar, compañero, pero vamos a ir hablando aquí, políticamente hablando, vamos a ir haciendo escuela política, yo no sé, como vamos a hacer, pero ese chip que tenemos, lo tenemos que cambiar, si esta patria queremos mejorar, y si queremos hacer, que nuestros hijos vivan en un país mejor, va a depender de usted y de mí, porque de lo contrario, de nada sirven 20 juez Castel, que se llevan a todo este atajo, de sinvergüenza de aquí, si usted, como hondureño y hondureña, no hace nada, de parte suya, para quitarse ese yugo, esa cadena, que la tiene arrinconada, el tradicionalismo, de la política, que lo hace creer, que aquel es el bueno, solamente porque, dijo una palabra, aunque se siente con el malo atrás, verdad, esa es una realidad, que usted no puede negar, que muchos de los políticos, dicen lo que queremos escuchar, y como dicen lo que queremos escuchar, usted y yo creemos que son buena gente, no compañero, no es así, dice Ever Flores, vive el doctor Nelson Ávila, yo ya le dije a usted, que es el mejor cuadro que tiene Libres, y me lo pregunta, verdad, y voy a decir también, que con las últimas actitudes, en el Congreso Nacional, porque me gusta decirlo de frente, le caiga bien, o le caiga mal, el muchacho este, Jorge Calix, se comportó a la altura, y ahí no estaba despidiendo gente de Libres, está bueno que las despida, si por dos años, Rafa Sarmiento, Redondo y Carlón, no les dieron ninguna ayuda, y fue Calix quien los ayudó, es un desagradecido, que ahora se pasen al otro lado, cuando los que le tendieron la mano, no fueron los que ellos apoyan, y ahora se le dan vuelta, entonces no, ese muchacho ganó puntos, aunque yo le he arrumbado Candela, con todo mi ser, y usted lo sabe, pero ahí ganó puntos Calix también, verdad, entonces yo, aclaro, yo con la rixineta, no voy, ni iría tampoco, verdad, no, 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 ay, es que mujer, es que el hecho de ser mujer, no quita lo corrupto, si no mire a Ana García de Hernández, verdad, dice, dice Aurora Moreno, el pueblo deberíamos elegir otra persona, para presidente, correcto, Luis David Molina, Sabillón, y la prima de Jorge Calix, profesor Aya, bueno, ella es la hermana de Cubeta, ahí se la van a llevar también, compañero, la cosa es, como le digo, pueden ser sus primos, pero, a lo mejor el hombre no anda en eso, pero si anda, también se lo van a llevar, pues ahí va a salir, es que, mire compatriota, todo va a salir, en esta vida no hay nada oculto, aunque lo quieran ocultar, no hay nada oculto, aunque quieran vernos la cara de tonto, compatriota, pero yo le digo, la actitud de Jorge Calix, en el Congreso Nacional, pelándoles la cara, fue la correcta, y cuando Carlón le dijo, te anduve por aquí, te anduve por allá, rígame a mí, porque honestamente, en los tiempos, era el héroe Jorge Calix, de todos los de Libra, porque era el que les pelaba la cara, en los canales de televisión, yo tampoco voy a olvidar eso, si el problema fue, cuando se dio el tema con Redondo, lo de Bosques de Zambrano y demás, pero después resultó, que Zambrano, no el de Bosques, sino que el mero Zambrano, casa presidencial, llegó a negociar con Mel, y se dio todo lo que usted vio aquel día, en aquel, en aquel, ¿cómo se dice? en aquel mocionazo, cual, cual, eh, aplanadora, y binguín, se blindaron los tres partidos políticos, José Bulnes dice, un día triste para Honduras, sí, el día que hicieron eso, donde se blindaron con el fiscal general, y los demás, sí, aunque es triste también el de hoy, don José Bulnes, porque Honduras queda grabada, como un país de narcotraficantes, tristemente, Chepito González, pues está bueno, mire, lo importante es que usted sienta algo, odio, diversión, en su mente nos tiene Chepito, no se preocupe por eso, Carlos J. Velásquez dice, el problema es que no hay por dónde irnos, tenemos que buscar al menos malos, Carlitos, tenemos que buscar al menos malos, porque definitivamente, a elecciones vamos a ir, porque este pueblo no va a hacer otra cosa, este es un pueblo demasiado noble, en otros países, usted ya sabe cómo estuviera aquí, dice Gustavo Cheza, Ana García dijo claramente, ahora soy yo la voz de Santísimo, bendito, bueno Gustavo, yo por eso digo, si no le quitan todo lo que tiene, significa que son parte de la corrupción, de Juan Orlando, y ya negociaron con ella también, porque aunque ella habló hoy, como cinco minutos, yo la vi muy tranquila, soy honesta, no la vi, pensé, he llorado más yo, por la justicia, que ella por el marido, así de sencillo, Ana Ferreira dice, un día nefasto, sí, porque ahora nos van a ver como, ahora nos van a ver como, como un país de narcos, Doña Ana, ¿verdad? Dice, Ingrid Guevara, bendiciones profilos, que quedan para ir a rendir cuenta, que se lo lleven a todos, Ingrid, a todos, sin importar el color, sin importar el color, porque ya van a ver ustedes, el tema de la extradición, la van a quitar, apúntelo, porque cuando el río suena, piedras trae, dice Noraly, Ana tiene que irse para USA, así como jalaron a la mujer del Chapo, Noraly tendría que irse de ella, Franklin Sierra dice, hoy por hoy, no tenemos un candidato fuerte, yo creo, Franklin Sierra, no nos vamos a deshacer, de toda la corrupción, de una sola vez, no, pero hay que empezar a limpiar, y jalar a aquella gente, que quiera hacer las cosas bien, y que se vaya de frente, así caiga mal, y todo lo demás, es que ocupamos gente, con pantalones, con faldas y ovarios, que quieran cambiar estos países, pero ocupamos, una población consciente, que se va a ir, el que se tenga que ir, y va a caer, el que tenga que caer, y no vayan a andar, ay no, es que me tocaste al mío, ya no son buenos, ay no, es que me tocaste al mío, ya son malos, no, no, aquí tiene que estar consciente, el que va a agarrar el poder, como el que también, el pueblo que va a ser gobernado, que tiene que apoyar, a que la corrupción se vaya, es que aquí tenemos que educarnos todos, o todos en la cama, todos en el suelo, pero no le podemos pedir, a las autoridades, lo que nosotros no queremos hacer, se van todos, pero también, nosotros entregamos a todos, no estamos con cosas, dice Leticia, soy, dice profe, pero realmente se llevarán a esa gente, para la usa, en el nombre de Dios, que sí, y si nosotros, seguimos pullando, para que ese tratado de extradición, no lo muevan, o no cambien la constitución, porque hay que estar pendiente de eso, porque, ya hay mucha ruida, y mucha negación, cuando hay mucho ruido, y mucha negación, algo están haciendo, compañera, Marrani Contreras dice, vea como comparo a Dios, con el marido, y como, sí, lo escuché, oh, fue horrible, no la pude escuchar todo, compañera, voy a ser honesta, no escuché todo lo que dijo Ana, pero me dio cosa, Santos Hernández dice, que se traigan a Ana García, se la tendrían que llevar, Mario Martínez, incluso ella dijo, que la fiscalía había, o sea, habló, se ha ido de la fiscalía, una declaración de esas, en Estados Unidos, no sé, Mayra Salgado dice, gracias compañera, por su opinión, Lucy dice, que haya quien caiga, no es que del color que sea, mi Lucy, dice, Gustavo Cheza, la confianza se ha perdido, no, tiene toda la razón, don Gustavo, todos creíamos en un cambio, yo con mi partido, pensé, que nunca iban a hacer lo que hicieron, ni que no iban a fallar, que no se iban a prestar a pactos de impunidad, y yo creí, que realmente, iban a hacer el cambio, a mí me da vergüenza, me da pena, yo tengo que decirlo, y yo sé de que se perdió todo aquel, aquella euforia de la población, aquello del pueblo que decían, vamos a votar y salir, porque el pueblo salió a votar de manera espontánea, por sacar la dictadura, el pueblo salió, y cuando el pueblo salió, se notó aquel amor, aquella gana, porque el pueblo puso sus carros, esto y lo otro, y va a traer gente, o sea, el pueblo hizo sacar la dictadura, no fueron ni los partidos, fue el pueblo, pero ahorita el pueblo, como se volvió a retraer, al ver la mala actitud de los políticos, que triste, saludos Ronnie, saludos Dilsia, gracias por esas bendiciones, no, Salvador ya no le cree nadie, o si le creen algunos, disculpenme con todo respeto, pero Salvador, hoy dice una cosa, mañana dice otra, y hoy se sienta con un sinvergüenza, mañana con un ladrón, y así no se puede, uno en la vida hay que tener una sola posición, verdad, así se lleve de encuentro, se consigue enemigos, etcétera, uno en la vida hay que tener una sola posición, verdad, Argentina Midense dice, tienen que cambiar las leyes electorales, ah, pero como se van a cambiar las leyes electorales, compañera, si acuérdese que ahorita pusieron al del azar, que ahora es de finanzas, Marlon Ochoa, como asesor de la parte electoral, ojo, que ahí está la rixineta, ojo, Susan Gómez salió a Pepe Lobo, diciendo que se debe quitar la extradición, bueno, es que Susan, mi bella Susan, ellos sembraron la estaca, y se sentaron en ella, porque la pulieron bien, y fue sentada la que se dieron, lo que sigue es que el pueblo la sostenga, porque es la única manera de limpiarnos, porque por corrupción, por corrupción, por robo, por saqueo en nuestro país, aquí no nos van a meter presos, solamente los que andan manchados en esos temas, son los que se pueden ir de aquí, de esa manera, limpiarnos nosotros de estas lacras, que dañando la patria están, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, mis queridos compañeros, hoy es un día triste, porque nos llaman narcotraficantes, o nos dicen que somos un pueblo tonto, que llevamos narcos al poder, a ser presidente, pero es un día alegre, donde se hace justicia, a nuestros mártires, donde se hace justicia, a un David Romero, donde se hace justicia, a las compañeras del Seguro Social, a esas mujeres, que les pusieron óvulos de harina, ¿verdad? Aunque dejaron libre a Elena Gutiérrez, pero se hace justicia, porque el mayor cobrador de todo eso, es Juan Orlando Hernández, se hace justicia, de aquel que se robó la jubilación del imprema, se hace justicia, de aquel que le robó la esperanza, a la gente con esta idiota, se hace justicia, con aquel que le robó el oxígeno al pueblo, y por oxígeno moría, antes de llegar al hospital, porque no había cómo comprarlo, se hace justicia, ¿por qué? Porque nosotros como pueblo, que somos trabajadores, que realmente luchamos, y que amamos nuestra patria, nos merecemos un mejor devenir, pero eso va a depender también, de cómo usted y yo enfrentemos lo que venga, sin andarle poniendo banderas a la patria, más que la de las cinco estrellas, que es la que nos tiene que envolver a todos, en una sola voz, viva Honduras, luchemos por Honduras, y saquemos adelante Honduras, esa es la única realidad que viene, y como le repito, si usted y yo, queremos buenos dirigentes, empecemos nosotros, a ser buenos ciudadanos, pero a exigir también, que esos buenos gobernantes, entiendan, que somos el soberano, y de nosotros, emanan todos los poderes del estado, le queda claro compatriota, lo abrazo a la distancia, saludos Cristina, saludos Gustavo, saludos Herbá, saludos mi Pau, saludos mis lenditas, saludos a todos, los saludos, a los que pueda ver aquí, los abrazo a la distancia, y créanme, créanme, dice Ivonne, porque la doña dice, que tiene pruebas, de que su marido es inocente, se las hubiera entregado, mi estimada, ya estás tú, se me roda la lengua, a esta altura, a esta altura, ya no puede presentar nada, y aunque vayan a refutar, o pidan una apelación, honestamente, usted sabe, que la frase básica es, le voy a meter droga, por las narices a los gringos, y eso le dije a usted, desde el principio, era mi esperanza, de que era lo que los tenía presos, y hoy lo volvió a repetir la fiscalía, una, dos y tres veces, y lo siguieron repitiendo, y esa es la realidad, así de que saludos, mi Lucy, saludos Néstor Trejo, Argentina, mi CIS, doctor Carlos Emilio, Rosa, Gilberto, Pati, todos saludos, compatriota Blanca, usted quiere decir, habla también, vaya pues, fuera jodiga, ya no podemos decir, fuera jodiga, porque hay que decir, allá que quedó, saludos Miguel Ávila, saludos Leo Ismael, comparta compañeros, don Iván Teodoro, saludos, verdad, Freddy Giovanni, saludos, mañana vamos a hablar de otros temas, hoy ya, me va a pegar más chilleta, llegó tarde mi Glendita, saludos Nancy, bendiciones Oscar Portillo, dice, sálgase de libre, y tendrá más apoyo, compañero, mire, ve, le voy a decir una cosa, antes de terminar, porque soy de libre, no me pueden refutar, lo que estoy diciendo, y la cuña para que apriete, tiene que ser del mismo palo, y me pueden decir, me pueden insultar, lo que quieran, pero palabras no descalabran, pero nunca podrán decir, que no soy de libre, que no luché, y que no llevé a libre el poder, por eso no me pueden atacar, más allá de resentida, dolida, porque si usted ve, me dicen resentida, por el tema de DINAS, por cierto, antes que se me olvide, mañana son las elecciones, en el colegio de abogados, como es posible, que aparezca la hija de Flores Lanza, que aparezca, la hija de Alegría, y esto les va a llegar, tomándose fotos, con Dulce Villanueva, la del DINAS, o sea, la que según César Silva, vendió niños, la que según los audios, que salieron, con coimas, sale con fotos, en el FRD, el frente reivindicador democrático, del colegio de abogados, que mañana van a elecciones, y llevan de presidenta, a la hija de Flores Lanza, que ni estaba aquí, ni ha estado, a la hija de Alegría, porque es gran amiga, de Dulce Villanueva, y Dulce Villanueva, aparece en las fotos, como que no ha hecho nada, en este país, por eso me dicen resentida, y si por eso me van a decir, se lo sigo diciendo, un, el colegio de abogados, que lleve, a un sinvergüenza delincuente, de ese tipo, y se digan defender la ley, no merecen ganar las elecciones, todo aquel que vaya a apoyar, a ese grupito de sinvergüenza, son un grupito más, que apoya la venta de los niños, y las coimas, que se dieron en DINAF, así de simple, así de simple, porque, yo no me voy a juntar, con aquello, que a mi patria le hice daño, y mucho menos, que tocó lo más sagrado, que tiene una población, que es la niñez, le queda bien, ah, Jorge Maxa Bala Galeano, bienvenido, donde estaba, remesera, también me decían, mira, por las remesas, que ustedes mandan, para las ayudas, verdad, entonces me decían así, creo que Jorge Maxa, también ya apareció, no había aparecido, Oscar Portillo, saludos, verdad, claro, saludos, que ni agüiti, un abrazo, que miren, remesera, resentida, que no sé qué, pero, no sé, yo no sé, yo no sé, es que son tan tonquitos, son tan básicos, son tan mente tan chiquita, que creen que a mí eso me ofende, o sea, voy a dejar de ir a comer a Friday, yo pues solamente, porque me dijo remesera, voy a dejar de ir a comer yo, sin hacerle, popularidad, a otro lugar, solo porque me dice así, pues o sea, voy a dejar de salir yo, por favor, yo nunca dije que no tenía, lastimosamente, si los de ustedes no tienen, y se comieron las remesas, que ustedes mandaban, mala suerte, gracias a Dios, yo le doy cuenta a mi pueblo, y mi pueblo sabe, que cuenta clara amistades largas, porque gracias a Dios, no todos somos como ustedes, estamos, call center y corrupto lover, por lo demás compañeros, mañana seguimos, saludo a mi Valeria, verdad, mañana vamos a seguir, hoy ha sido lo de Juan Orlando, hoy el pueblo ha triunfado, a través del gobierno gringo, y, después seguimos con los temas de país, porque ya, a casi tres años de gobierno, y que viene la campaña electoral, no podemos seguir echándole culpa, a la dictadura, de lo que el tiempo de la refundación, no hemos podido lograr, estamos claros, buenas noches compatriotas, los saludo a la distancia, y gloria a Dios, apúntelo, vamos a triunfar como pueblo, si empezamos a cambiar de mentalidad, comencemos hoy, se lo pido por favor, buenas noches compatriotas, bendiciones, los saludo a la distancia, el año 2009, el tiempo del golpe de estado, cuando se levanta el emporio de Juan Orlando, Hernández Alvarado, era parte del Congreso Nacional como diputado, y venía desde unas largas ilegalidades, al entrar al Congreso Nacional sin tener los requisitos, o por violentar algunos aspectos, como el nepotismo que siempre se ha dado en nuestro país, pero que en vista de siempre haberse dado, ahora lo miramos normal, y hasta defendemos, diciendo de que cada quien tiene capacidad, aun y cuando, si es de nuestro lado decimos que es bueno, pero si es del otro lado decimos que es malo, pero me quiero enfocar en Juan Orlando Hernández, como una anécdota, de cómo lo recuerdo, cómo lo recuerdo, porque era el presidente de bancada del partido nacional, en el 2009, lo recuerdo aquel 2 de noviembre, lo recuerdo también hablando con Mel Zelaya, y David Romero, en el noticiero, interpretando la noticia, pero recuerdo un Juan Orlando, erguido, un Juan Orlando soberbio, un Juan Orlando como siempre lo fue, diciendo, estaban hablando del tema de la restitución de Mel Zelaya, después del golpe de estado, entre los acuerdos, y dijo, por mis hijos, por mi esposa, por mi familia, por mi pueblo que tanto me necesita, y en vista de que no queremos socialismo, no a la reelección del señor Zelaya, y luego, vea usted, no le importó el pueblo, ni sus hijos, ni su familia, ni nada por el estilo, y miren lo que se metió, tanto así, que no le importó robarse las elecciones, el 2013, porque también se las robó, no le importó robárselas el 2017, y violentar la constitución, que, no se lo dije en el live, pero definitivamente, presos deben estar todos aquellos que promovieron la reelección, porque el artículo de la constitución, no define que todos estos que lo hayan hecho, cometen el delito de traición a la patria, es más, a esta altura, el fiscal general de la república, que ya lo eligieron, debería de estar dando, todos los, todos los, librando, todas las capturas y demás, por estos que cometieron el delito de traición a la patria, Calleja ya no está, ya se le llevó el infierno, y voy a decirles, Tomás, yo no me alegro del mal ajeno, me alegro del mal de Juan Orlando, porque el mal de Juan Orlando, es el bienestar del hondureño, mientras el mal del hondureño, es el bienestar de Juan Orlando, que no se le olvide, a mí no me venga con doble moral, ni me venga con citas bíblicas, ni con demás, aquí con la vara que mide, serás medido y una cuarta más, Juan Orlando fue medido, con la misma vara que midió, y una cuarta más, y esa se la dio el jueves Kevin Castell, para que entendiera, que en esta vida no todo era, dinero y poder, que le quede claro, Juan Orlando Hernández, después del golpe de estado, Juan Orlando Hernández, y el grupito de todos los partidos políticos, que seguían en Honduras, siguieron, se enriquecieron, y yo no le echo la culpa a los narcos, sino a los políticos, porque la avaricia del político, llega tanto, que puede arruinar, saquear y dañar, todo lo que toca, porque hay personas, que no les basta, con los cientos de miles, que ganan, sino que ansían, todo aquel, todo aquello, o el poquito que el pueblo tiene, para comer, también lo quieren ellos, porque no quieren ni siquiera, que el pueblo coma, ese Juan Orlando Hernández, empoderado, ese Juan Orlando Hernández, soberbio, ese Juan Orlando Hernández, lleno de avaricia, ese Juan Orlando Hernández, que sus ojos se le iban, creyéndose el más inteligente, hoy, hoy, fue derrotado, en una corte de Nueva York, hoy, hoy, mostró, que jamás le importó su patria, su pueblo, ni su familia, y hoy, hoy, un jurado, decente, honesto, que no sabía de él, por todos los delitos, veredicto de culpable, le dio, y este pueblo hondureño, celebra, por su adnico, por don David Romero, por don Anselmo, por las muertes, en el seguro social, celebra, por todos aquellos muertos, después, en las elecciones, por todos aquellos amarrados, por todos aquellos exiliados, por todos aquellos, que fallecieron, en las manos, de Juan Orlando Hernández, porque por acción, omisión, o por orden de él, Juan Orlando, hizo daño al pueblo hondureño, de todas las formas habidas, y por haber, que le quede claro, y por eso usted no debe olvidar, la historia, porque si no compatriota, usted estará, en el color que sea, y el partido que sea, condenado a repetirla, le queda claro, muy buenas noches compatriotas, y que bueno, que Dios nos ayudó, y cuando Juan Orlando Hernández, Juan Orlando Hernández, allá en Estados Unidos, se quedó, de una sola vez, así sea, así es, y así tiene que ser, los delincuentes, en Estados Unidos, deben de estar, porque ya más narcos en Honduras, no queremos, y mucho menos políticos, que utilizan el Estado, para hacerse más ricos, mientras que al pueblo, solo a la pobreza, y a la desesperanza, los llevan, para que el pueblo, deje de creer, y siga, haciendo lo que ellos dicen, para ellos seguir en el poder, ¿me entiende? Buenas noches compañeros, y no olvide, un pueblo unido, jamás será vencido, pero únase como pueblo, sin pensar en los líderes, que tiene enfrente, que solo lo utilizan, como escalera, para llegar al poder, buenas noches compas, compatriotas, muy buenas noches, hoy 8 de marzo, que se celebra, la lucha, de la igualdad de género, la lucha, de las mujeres, cuando, un grupo de mujeres, en las calles de Nueva York, precisamente, allá por 1857, decidieron salir a reclamar, por los bajos salarios, por la desigualdad, entre hombres y mujeres, un 8 de marzo, de 1857, en las calles de Nueva York, las mujeres salieron, no necesariamente, no un 8 de marzo, pero la ONU, decidió ponerle un 8 de marzo, pero en 1857, las mujeres salieron, a reclamar, todo aquello, que las ponía, en desventaja, contra los hombres, y se decretó, la igualdad de género, y que se revisaran, todos los contratos, de las mujeres, con respecto a los hombres, y demás, y aún la lucha sigue, pero hoy, hoy, 8 de marzo del año 2024, hoy 8 de marzo del año 2024, hemos recibido, una noticia, que para los que hemos estado, en la lucha, para los que hemos visto, la injusticia, para los que hemos visto, todo el daño, que le han hecho a la patria, para los que hemos visto, la burla, la justicia, la burla, el pueblo, el reírse, y decirle, que una chuleta basta, es esa, esa perversión, de un grupo corrupto, del partido nacional, encabezado por Juan Orlando Hernández, y su grupo nefasto, que aún está en el poder, hoy, hemos podido ver, y recibir de grato, la noticia, y con lágrimas en los ojos, diciendo, por fin, por fin, por fin, por fin, lo declararon culpable, por fin, declararon culpable, al hombre más nefasto, de toda Honduras, al hombre, que ha puesto a Honduras, como un país en ridículo, como un país, que antes, todo el mundo, de jerga, o no de jerga, con respeto a los hermanos colombianos, si hablaba de Colombia, pero, uno pensaba Colombia, y uno dice, la droga, verdad, y, y, y en este momento, va a ser Honduras, cuando hablen de Honduras, van a creer, que todos estamos metidos, en el mismo saco, porque lastimosamente, tenemos autoridades, que están untadas, y que no quieren decir nada, y que bajo bajo, están haciendo todo lo posible, para que las extradiciones, de los grandes, no sigan, si van a tirar, alguna sardina, pero no que vayan los grandes, y, están callados, con esto de Juan Orlando, o curándose en salud, diciendo que ellos, le apostaban a esto, cuando todos sabemos, a viva voz, que han sido amigos, de Juan Orlando Hernández, Alvarado, que hoy, fue condenado, en Nueva York, de manera unánime, por los tres delitos, de conspiración, de drogas, y es que, hoy no voy a apuntar nada, hoy yo solamente, escuché el veredicto, y yo estaba orando, y diciendo Dios mío, por favor, porque yo sentí, y le hablábamos con Gilberto, y con Temis, yo sentí una fiscalía suave, una fiscalía, que le tenía el respeto, de presidente, una fiscalía, que aunque sabía, que les iba a meter droga, por las narices a los gringos, y que esas eran las frases, que yo les dije a ustedes, que lo tenían preso, sentí una fiscalía, una fiscalía blanda, una fiscalía, que no se fue con todo, una fiscalía, que nos quedó a deber, una fiscalía, donde queríamos saber más, pero que definitivamente, hay mucha gente, que va a estar untada, y que por lo tanto, no puede salir toda, esa cuestión, ahí adentro, teníamos que, que ver todo esto, para llegar a la conclusión, de que definitivamente, el imperio, como le llaman algunos, esa injerencia, hoy se la vamos a agradecer, porque es el imperio, y ese señor, Kevin Castel, ese juez, que para mí, es un héroe nacional, es el que tiene a Honduras, en justicia, 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 para su adnico, el que le dijo, viejo hijo de la gran P, venía a arreglar los pupitres, y al día siguiente, amaneció, ejecutada, esos muchachos, del central, donde trabajaba, esponda, que nadie dijo nada, perdón, del instituto, no eran del central, eran del otro instituto, se me olvida el nombre, pero donde trabajaba, esponda, y estaba, un cachureco, en ese lugar, del técnico alemán, perdón, o el técnico Honduras, no me recuerdo, pero esos dos muchachos, que también fueron ejecutados, estamos hablando del Sar Antidroga, estamos hablando de Julián Aristide González, el que es el mismo Sar Antidroga, estamos hablando de Landa Verde, estamos hablando del fiscal de Oro, Orlando Chávez, estamos hablando de un montón de gente, sin nombre, rimbombante, pero que eran pueblo, y que en las dos veces, que Juan Orlando se robó las elecciones, porque ya ha quedado claro, gracias a Robert Núñez, Instituto Técnico Honduras, fueron víctimas, de la avaricia, de la corrupción, de la sinvergüenzada, del desdén, de toda la desgracia, del partido nacional, y sus cómplices, que hoy, hoy están calladitos, hoy no dicen nada, hoy, no lo conocen, hoy, no saben qué decir, hoy, se van a unir el tripartidismo, para evitar que esto les vuelva a pasar, hoy, el pueblo hondureño, más que nunca, debe de estar ojo al Cristo, y pensar, quién es el menos malo, no quién es el de mi partido, quién es el menos malo, porque ningún santo, va a llegar a la política, eso tengámoslo claro, por lo tanto, el pueblo hondureño, debe empezar, a hacer esa justicia, por Honduras, empezando a contar, quién es el menos malo, y dejar de fanatizarse, por A, B o C, porque A, B y C, fueron nombrados, en la fiscalía de Nueva York, y fueron silenciados, porque están siendo investigados, y se les evitó, seguir hablando del tema, que les quede claro, no es que ya no estaban nombrados, es que se les dijo, que ya no siguieran nombrándolos, porque estaban en investigación, por lo tanto, por lo tanto, el pueblo hondureño es la hora, es el momento, de que el pueblo hondureño, empiece a pensar, y deje de alucinar, de que el pueblo hondureño, empiece a actuar, y deje de estar con el sentimentalismo aquel, creyendo, que las cúpulas de poder, de los partidos políticos de Honduras, todos juntados, van a venir aquí, a hacer algo por la patria, y no algo a favor de ellos, porque es más, así como están las cosas, queridos compatriotas, un poco más, y traen a uno de los hijos de Mata, y van a decir, que es el nuevo aspirante, por el partido liberal, y van a empezar a limpiar, las caras de fulano, sultano y mengano, y aquí es donde yo, ya le digo a usted, no permita, que me lo vuelvan a engañar, mire, Juan Orlando creyó, que jugaba con la fiscalía, Juan Orlando dijo, no conocer a su hermano, Juan Orlando dijo, no saber tantas cosas, y quiso usar, la mitomanía, que utilizaba en nuestra patria, usándola ante la fiscalía, una fiscalía, que lo venía investigando, desde el 2004, como a muchos nombrados, y mencionados, aunque les duele, y les arda, lo que les tenga que arder, nuestra patria hoy, yo lloré, yo voy a ser honesta, yo lloré, yo lloré, por cada caído, yo lloré, por esos jóvenes, yo lloré, por aquel pastor, cuando en las elecciones, en el 2017, que se fue con su biblia, y estaba con los compañeros, y los fusilaron, los chafas, esos chafas, que ahora, todos los de mi partido, le dicen, son lo mejor, esos que andaban, a la parte, Juan Orlando Hernández, porque hay chafas buenos, pero hay unos, que son la peor escoria, igual que quien los comandaba, yo lloré, tanto mártir, que a esta altura, deberíamos de celebrar, la refundación, de la patria, pero resulta, que los refundadores, también salieron untados, en las listas de Nueva York, tanto que podemos decir, pero lo que sabemos, que hoy, se le ha hecho justicia, aunque sea un poco, a nuestra patria, y vemos a un Juan Orlando Hernández, arrinconado, un Juan Orlando Hernández, que quiso, jugárselas de vivo, pero de que al final, la fiscalía, le mostró, que la viveza, no le iba a traer más, que lo que le trajo, culpable, 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 y que se lo lleven a todos, que se lo lleven a todos, sin importar el partido político, y cuando usted, escuche los bullas, que quieren cambiar, los tratados de extradición, y que le empiecen a decir, que el artículo 102, constitucional, que ningún hondureño, debe ser extraditado, bla, 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 paja, 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 usted compatriota, no permita, que lo vuelvan a engañar, porque si lo vuelven a tentar, con el corazoncito, y con la nacionalidad, y con el amor, que a la patria le sentimos, que aunque sea delincuente, exigimos que sean juzgados, en nuestra tierra, ni porra, porque ya se mostró, que ellos, están untados, y por lo tanto, harán lo que sea, sin importar el color, para evitar, irse para Nueva York, se lo estoy diciendo, no vaya a permitir, que jueguen con su sentimiento, alguien me preguntó hoy, y vos no sos cachureca, de que te alegras, me dice un tal, te lo cuento, de que te alegras, de que tu lora, está siendo ella, me muero de la risa, o sea, viene llegando, está con perfil, con nombre raro, no tiene la foto, 12 años, 13 años, contra la dictadura, perseguida, garroteada, gaseada, etcétera, con celulares intervenidos, igual que ahora, como los tiene mi partido, y me vienen a decir, que si yo soy cachureca, cuando un montón, de estos bárbaros, no tenían los tanates, ni los ovarios, para salir a la calle, y uno estaba de frente, ante la dictadura, y le vienen a decir a uno, que como si es que uno es cachureco, por el amor al cielo, esos son los mapaches, que vienen llegando, esa es la gente, que nunca le importó en Dura, esa es la gente, que ahora se dice libre, porque le conviene, esa es la gente, que se dice del gobierno, porque le conviene, porque le gusta lamer botas, lamer traseros, y les encanta, les encanta, agarrar el billetillo, a través del pueblo, y de seguirlo engañando, pero aquí es donde el pueblo, va a tener que ser inteligente, y utilizar las redes sociales, como el poder que tienen, con el poder que tienen, y compartir lo que se debe compartir, y evitar, compartir lo que se debe evitar, compatriota, se lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo, porque esta sentencia, de Juan Orlando Hernández, aunque salgan en los Twitter, o X como se digan, haciéndose el aspirar de valientes, de estos que y los otros, se los dije, o de grandes analistas, etcétera, todo el transcurso del juicio, estuvieron calladitos, desde ayer y hoy, empezaron a platicar, hasta ahora empezaron a salir, porque resulta, de que están zurrados, y se quieren curar en salud, pero es donde el pueblo, debe entender, que así no debe ser, ayúdeme a compartir compañero, porque ahí lo vamos a leer, ¿sabe por qué? porque usted también, se tiene que expresar, ¿sabe por qué? porque nosotros, tenemos que mostrar, que en efecto, se va a celebrar, y Honduras celebra, no nos perdamos, Honduras se esperaba, esta situación, Honduras esperaba, realmente, que esto se diera, Honduras esperaba, con todas las ansias, el veredicto de culpable, en todos los casos, y no nos perdamos, que también teníamos temor, porque sentíamos, que había una duda, razonable en el jurado, porque sentíamos, que podrían haber jugado, con nuestras esperanzas, de que un país extranjero, le dijera, hasta aquí, al narco, que le metió droga, por las narices, a los gringos, y dijeron, esos que van, a hablar, son narcos, en ese mundo, lo que vale, es la palabra, lo que no valen, los políticos, en los políticos, no vale la palabra, y es por eso, que los narcos, se chingaron, al dejar entrar, a los políticos, a su mundo, porque hay que ser honestos, y socialmente hablando, cuando los narcotraficantes, estaban en su mundo, el narcotraficante, perseguía, el que tenía que perseguir, pero no se metían, con el pueblo, ni chingaban al pueblo, ni a las comunidades, se metió el político, y fregaron al pueblo, a los narcos, a las comunidades, y se quedaron con todo, ese fue el error de ellos, pero nunca lo entendieron, hasta ahorita, que se ven hasta el cuello, donde están, esa es una realidad, y nunca vamos a saber, a quien le llega la droga, a Estados Unidos, esa es una verdad, pero lo que si vamos a tener claro, es, que los que están en Honduras, que se los lleven a todos, a todos, a todos, los que están juntados, porque nuestra patria compatriota, se merece un mejor destino, nuestra patria compatriota, tiene gente buena, gente honesta, gente trabajadora, gente que se penquea, y es justo, que tengan una mejor vida, y no sea, arrebatada y quitada, por los miserables, políticos corruptos, con dos que tres excepciones, pero con ese grupito, que es un analfabeto político, que solo llegaron ahí, a robar, a saquear, a dañar, y le digo esto, ¿sabe por qué? para que usted no se empiece a emocionar, con la cancioncita del día, con él te voy a traer el puente, y te voy a traer el río, y compatriotas, y correligionarios, y camaradas, y bla, 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 no vuelva a permitir, que nos laven el cerebro, su militancia política, es una, pero tenga claridad, en lo que quiere, para la patria, quiere que gane, su hombre, o mujer favorita, o quiere que gane, su país, y por ende usted, y su familia, esa es la pregunta del pueblo, eso es lo que les queda ahora, ya no pueden, seguir echando culpa a la dictadura, la dictadura, cierra un ciclo, con Juan Orlando, faltan todos los testaferros, faltan que les quiten, todas las cosas a Ana García, todos los días, Ana García, debe de ser confiscado, todos los días, Ana García, debe de ser confiscado, todo lo de la familia, Hernández Alvarado, debe de ser confiscado, todo, desde el 2004, que los están investigando, a la fecha, debe ser confiscado, no me vengan con casacas, todo, absolutamente todo, los del grupito, del partido nacional, de la cúpula, de Juan Orlando Hernández, debe de ser confiscado, y quitado, porque eso es del pueblo, fue esa sangre de la patria, sangre de nuestra población, eso es del pueblo, y debe de ser quitado, ¿sabe por qué? porque no es justo, que nuestro pueblo, siga sufriendo, y que el gobierno, siga teniendo, en cantidad a Ana García, a las hijas de Ana García, como grandes poporoilas, como grandes honestas, de este país, no señor, si el marido, era delincuente, y es un marco confeso, juzgado en Nueva York, ella también sabía, lo que hacían, y sus hijas también sabían, de dónde agarraban, de qué caleta agarraban, y de dónde jugaban, con el billete, y la vida de la población, por lo tanto, deben de quitar todo, sino de lo contrario, van a seguir haciendo lo mismo, porque entre, como dicen, entre los políticos, nos entendemos, y nos arreglamos, lo que hoy, lo que ustedes, no pueden arreglar, nosotros lo arreglamos, y hasta lo deshacemos, claro, porque les conviene, pero aquí, hay que tener claro, y hay que seguir señalando, quién es el corrupto, voy a leerlo un poquito, acá dice, Santos Hernández, dice, eso es muy cierto, paisana, estoy muy de acuerdo, Edén dice, esa gente, que lo acompañó, y lo lavó, cuando estaba en el poder, lo dejaron totalmente solo, compañero, totalmente solo, sin embargo, tenemos que tener una cosa clara, en estos momentos, si las autoridades hondureñas, sabiendo que es declarado culpable, la sentencia, son otros 20 lempiras, pero está culpable, deben de quitarle todo, a Ana García, a las hijas, Ana García, en un día, movió 60 millones de lempiras, el año pasado, que no se le olvide, por favor, que no se le olvide, porque aquí, le juegan a que a usted, y a mí se nos olvide, yo podré tener la pierna mala, pero no tengo la cabeza, y la mente mala, que son cosas muy diferentes, faltan un montón, este bien es correcto, y de todos los partidos políticos, faltan un montón, pero que bueno, vea usted, ya por lo menos, esta condena hizo salir, a Milton Ávila Benítez, ya se pronunció en X, ya el perro marido, se pronunció, ojalá que también ponga, caiga quien caiga, no solo que diga, solo los amigos de Juan Orlando, los testaferros, etcétera, todos, todos los cómplices, amigos conocidos, de todos los narcos, que están allá, deben de ser jalados, desde acá, ¿sabe por qué? porque mi patria, merece una mejor suerte, y no podemos seguir permitiendo, que este grupo de sinvergüenza, siga dañando el país, hoy no le quiero hablar, de lo que ha pasado, o de lo que está pasando, o de que si al magisterio, le mintieron en el sueldo, o lo de impremio, no, hoy no le quiero hablar, de eso, de la inseguridad, hoy me enfoco, en lo de Juan Orlando Hernández, porque hoy notamos, que David Romero, tenía razón, y que realmente, el silencio de Libra, ante la captura, secuestro de David Romero, no era más, que por callar las menciones, en Nueva York, hoy tenemos que decir, un hola a David Romero, que le dio goce, a él y su familia, porque deberían de ser, declarados mártires, de esta tierra, por todo el daño, que le hizo Juan Orlando, y su pandilla, hoy debemos conocer, que lo que dijo David Romero, se cumplió pie a pie, palabra por palabra, nota por nota, hasta mes por mes, se lleva casi igual, las similitudes, en el tiempo que lo capturaron, y en el tiempo que Juan Orlando, se fue, así son las cosas, en nuestro país, hoy tenemos que decir, Berta Cáceres, vive de verdad, y que sigan los que la mataron, porque también, sabía Juan Orlando, y conspiraron, hoy tenemos que decir, San Nicole, jóvenes estudiantes, que la muchacha, como se llamaba, la muchacha Kimberly, que fue la primera mártir, después de las elecciones, también tenemos que decir, justicia para ellos, porque Juan Orlando, participó, en todos esos eventos, donde nuestro pueblo, fue masacrado, por eso a mí, no me vengan con cosas, diciendo, que fulano, sus tamis, que ahora son buenos, y son del pueblo, y que solo reciben órdenes, nadie está obligado, a recibir órdenes ilegales, y matar a su pueblo, es una orden totalmente ilegal, y contra los derechos humanos, a nivel mundial, que les quede claro, claro, a como dice mi amix, Paola Mariel Guzmán, Suat Nicole, la niña que dijo, hey, tal por cual, doña Regla esto, a encostalada, apareció, o sea, era tan sádico, Juan Orlando, era tan sádico, su grupo de poder, y lo sigue teniendo, el gobierno actual, porque ahí está, Elías Melgar, y aquí como hay que decirlo, cualquier cosa que me pase, pues son los de mi partido, esta vez, ese grupito nefasto, que tienen del partido nacional, esos que amenazan, que llaman, y demás, hay que decirlo, pero Dios me va a dar vida, 80 años voy a vivir, y les digo, voy a seguir de pie, a la par de mi pueblo, porque no podemos, seguir permitiendo, que nuestra patria se arruine, por estos desgraciados sinvergüenzas, que se han robado el país, y que los de mi partido, se lo siguen robando, porque ya les gustó el mejengue, el billetillo, les gustó lo que les cae, a través de la venta de plazas, a través de las compras excesivas, a través de los viáticos, a través de un montón de cosas, ya les gustó, ya les encantó, y ahora, lo que antes criticaban, diciendo que era malo, ahora dicen que es bueno, porque ahora les encanta, esas ganas de poder, les fascina, sentirse ellos, como, como es, sentirse como Juan Orlando, con poder, si les gusta atropellar, machucar, etcétera, les encanta, y eso lo hacen solamente, porque son un grupito, mediocre, que llegó al poder, cuando lo que tenían, era hambre, y no sabían, cómo manejarle, cuando usted tiene hambre, compatriota, se come todo revuelto, y ni siquiera lo siente, a mí los de mi partido, tenían un hambre atroz, y no sienten siquiera, la corrupción, que están cometiendo, esa es una realidad, así de que, comparta por favor, le pido, gracias compañero Itzel, por las estrellas, muy amables, si suán Nicol Gutiérrez Laine, ya la mencioné, verdad, son tantos, que tenemos que mencionar, miren compatriotas, Pepe Lobo, dijo claramente, yo sabía, lo que habían saqueado, del seguro social, pero no quise decir nada, porque venían las elecciones, y no podía dañar, al partido nacional, Pepe Lobo, lo dijo claramente, y riéndose, pero somos, mire, nosotros somos un país, tan bueno, usted es un país, tan bueno, usted es un, usted es una persona buena, compatriota, gracias, mi querida Pau, si, estoy un poco irritada, he estado un poco malita, le voy a contar, que no había hecho like, en estos días, porque, me pusieron un poco de morfina, por el dolor que andaba, y andaba así, como hablando chino, francés, italiano, entonces, ya ahorita todavía, pero ahí vamos, y hoy, también, es el tema este, que me ha dado nostalgia, de saber cuánta gente perdimos, de, me ha dado nostalgia, de saber cuántos compatriotas enterramos, pero esto lo sabemos ustedes y yo, que luchamos, a los políticos no les importa, y a los que están en el poder, ya les vale cachinflin, porque ya tienen el poder, y ya ni se acuerdan de los mártires, y eso es lo que duele, y yo por eso le digo, ya no juzgue a la persona, por una posición contra su líder, compatriota, ahora juzgue a la persona, por las acciones que haga a favor del pueblo, compatriota, hágalo, ya quítese, ay Mel, viva Mel, San Mel, por Dios Mel, ya, por favor, ya quítese, ay Yanni, viva Yanni, San Yanni, ay ya, por favor, ay quítese, ay papi a la orden, papi a la orden, por favor, ay narrala, narrala, ay narrala, Dios mío, ya, ya, empiece a ver, quien no va a cambiar de dirección, empiece a ver, quien no se va a liar, con otro sinvergüenza, empiece a ver, quien va a llevar las cosas bien, empiece a ver, quien es capaz de confrontar el poder, para quedarse sin él, para defender, aunque sea un poquito, aunque sea en papel, la posición de país, el daño, la mejora de la patria, ya quítese, esa, tenga, tenga, su corazoncito, a la izquierda o a la derecha, porque el mío está a la izquierda, pero a mí no me quita el conocimiento, de lo que tenga que decir, de los que son de mi partido, no, ya quítese eso, porque si nosotros, compatriota, no cambiamos la realidad de este pueblo, no va a ser Estados Unidos, que la va a venir a cambiar, se va a llevar a los narcos sinvergüenza, apúntelo, porque se van a ir, primero Dios, que se van a ir, apúntelo, declárelo, porque se van, pero nosotros somos los que tenemos que cambiar la realidad nacional, y no va a ser compañero y compañera, adulando a este grupito de sinvergüenzas, que hoy, negociando están, y que en un solo decreto, en el Congreso Nacional, de un solo guamazo, aprobaron leyes, para decretarse impunidad, y es que, sigue la impunidad, pero les dije que no les voy a hablar de ese tema, pero el otro día, le sacaron en libertad, a otro que estaba metido, para una cuestión de la cárcel, que le tenían casos, y lo dejaron limpio, lo dejaron libre, sigue la impunidad, sigue el pacto de impunidad, por eso la CICI no viene ni vendrá, y por más que le digan, la CICI no viene ni vendrá, porque no han podido cumplir, con los pactos que se requieren, compañero y compañera, compatriota, dentro o fuera del país, compatriota fuera del país, que es la columna vertebral, de la economía de esta patria, gracias por sostenernos de pie, a pesar de que lo malatiendan, en los consulados y demás, y a pesar de que los periodistas, se vendan y no digan las cosas como son, yo sé que usted la está pasando mal, y que ni siquiera una cédula le dan, pero aquí tenemos que ayudarnos entre todos, y empezar a pensar, en la patria, en la patria, en la patria, gracias Joshua, Rafa Barahona salió con el pacto de impunidad, él es el actual ministro del tema ese, de, no les digo que ando hablando chino-francés todavía, de la de las carreteras, entonces resulta que ya lo sacaron en libertad, y entonces, ¿en qué estamos? Es de mi partido, es de mi partido, pero yo no, yo no, cuando se trata de mi país, yo no miro, yo no miro mi partido, yo miro mi patria, y la corrupción me da, me estresa, me da cólera, porque un corrupto, es el daño para 10 o 20 familias de esta patria, solo mire los soldazos que tienen, los dineros que se roban, y el dinero que se, no compañero, no, no podemos seguir así, verdad, el pacto de impunidad, como dice Rosita Ramírez, está más vivo que nunca, pero eso va a depender de usted y de mí, por eso le digo, tenga su color político, téngalo, pero que amor no le quite conocimiento, porque usted no puede andar otra vez, viva papi a la orden, viva papi, por favor compañero, por favor, es la misma línea de Juan Orlando, viva Yanni, viva Yanni, Yanni no estuvo ya, es el lavador de activos, viva Mel, viva Mel, y no los nombraron en Nueva York, pues, viva Salvador, viva Salvador, y no se sube a sentar con el Bok, y todo lo demás, y eran un grupo corrupto, pues, o sea, usted tiene que empezar a ver, que no es la canción, que no es el discurso, son los hechos, porque los hechos son los que dicen, lo que realmente vamos a querer, para esta patria, y lo que nos van a dar compañero, pero vamos a ir hablando aquí, políticamente hablando, vamos a ir haciendo escuelas políticas, yo no sé, cómo vamos a hacer, pero ese chip que tenemos, lo tenemos que cambiar, si esta patria queremos mejorar, y si queremos hacer, que nuestros hijos vivan en un país mejor, va a depender de usted y de mí, porque de lo contrario, de nada sirven 20 juez Castel, que se lleven a todo este atajo, de sinvergüenza de aquí, si usted, como hondureño y hondureña, no hace nada, de parte suya, para quitarse ese yugo, esa cadena, que la tiene arrinconada, el tradicionalismo, de la política, que lo hace creer, que aquel es el bueno, solamente porque, dijo una palabra, aunque se siente con el malo atrás, verdad, esa es una realidad, que usted no puede negar, que muchos de los políticos, dicen lo que queremos escuchar, y como dicen lo que queremos escuchar, usted y yo creemos, que son buena gente, no compañero, no es así, dice Ever Flores, vive el doctor Nelson Ávila, yo ya le dije a usted, que es el mejor cuadro, que tiene Libres, y me lo pregunta, verdad, y voy a decir también, que con las últimas actitudes, en el Congreso Nacional, porque me gusta decirlo de frente, le cae bien o le caiga mal, el muchacho este, Jorge Calix, se comportó a la altura, y ahí no, estaba despidiendo gente de Libre, está bueno que las despida, si por dos años, Rafa Sarmiento, Redondo y Carlón, no le dieron ninguna ayuda, y fue Calix, quien los ayudó, es un desagradecido, que ahora se pasen al otro lado, cuando los que le tendieron la mano, no fueron los que ellos apoyan, y ahora se le dan vuelta, entonces no, ese muchacho ganó puntos, aunque yo le he arrumbado Candela, con todo mi ser, y usted lo sabe, pero ahí ganó puntos Calix también, verdad, entonces yo, aclaro, yo con la rixineta, no voy, ni iría tampoco, verdad, no, no, ay, es que mujer, es que el hecho de ser mujer, no quita lo corrupto, si no mire a Ana García de Hernández, verdad, dice, dice Aurora Moreno, el pueblo deberíamos elegir otra persona, para presidente, correcto, Luis David Molina, Sabillón, y la prima de Jorge Calix, profesor Aya, bueno, ella es la hermana de Cubeta, ahí se la van a llevar también, compañero, la cosa es, como le digo, pueden ser sus primos, pero, a lo mejor el hombre no anda en eso, pero si anda, también se lo van a llevar, pues ahí va a salir, es que, mire compatriota, todo va a salir, en esta vida no hay nada oculto, aunque lo quieran ocultar, no hay nada oculto, aunque quieran vernos la cara de tonto, compatriota, pero yo le digo, la actitud de Jorge Calix, en el Congreso Nacional, pelándoles la cara, fue la correcta, y cuando Carlón le dijo, te anduve por aquí, te anduve por allá, rízame de a mí, porque honestamente, en los tiempos, era el héroe Jorge Calix, de todos los de Libra, porque era el que les pelaba la cara, en los canales de televisión, yo tampoco voy a olvidar eso, si el problema fue, cuando se dio el tema con Redondo, lo de Bosques de Zambrano y demás, pero después resultó, que Zambrano, no el de Bosques, sino que el mero Zambrano, o Casa Presidencial, llegó a negociar con Mel, y se dio todo lo que usted vio aquel día, en aquel, en aquel, ¿cómo se dice? en aquel mocionazo, cual, cual, eh, aplanadora, y vinguín, se blindaron los tres partidos políticos, José Bulnes dice, un día triste para Honduras, sí, el día que hicieron eso, donde se blindaron con el fiscal general, y los demás, sí, aunque es triste también el de hoy, don José Bulnes, porque Honduras queda grabada, como un país de narcotraficantes, tristemente, Chepito González, pues está bueno, mire, lo importante es que usted sienta algo, odio, diversión, en su mente nos tiene Chepito, no se preocupe por eso, Carlos J. Velázquez dice, el problema es que no hay por dónde irnos, tenemos que buscar al menos malos, Carlitos, tenemos que buscar al menos malos, porque definitivamente, a elecciones vamos a ir, porque este pueblo no va a ser otra cosa, este es un pueblo demasiado noble, en otros países, usted ya sabe cómo estuviera aquí, dice Gustavo Cheza, Ana García dijo claramente, ahora soy yo la voz de Santísimo, bendito, bueno Gustavo, yo por eso digo, si no le quitan todo lo que tiene, significa que son parte de la corrupción de Juan Orlando, y ya negociaron con ella también, porque aunque ella habló hoy como cinco minutos, yo la vi muy tranquila, soy honesta, no la vi, pensé, he llorado más yo por la justicia, que ella por el marido, así de sencillo, Ana Ferrera dice, un día nefasto, sí, porque ahora nos van a ver como, ahora nos van a ver como, como, como un país de narcos, Doña Ana, ¿verdad? Dice Ingrid Guevara, bendiciones profilos, que quedan para ir a rendir cuenta, que se los lleven a todos, Ingrid, a todos, sin importar el color, sin importar el color, porque ya van a ver ustedes, el tema de la extradición, la van a quitar, apúntelo, porque cuando el río suena, piedras trae, dice Noraly, Ana tiene que irse para USA, así como jalaron a la mujer del chapo, Noraly tendría que irse de ella, Franklin Sierra dice, hoy por hoy, no tenemos un candidato fuerte, yo creo, Franklin Sierra, no nos vamos a deshacer, de toda la corrupción, de una sola vez, no, pero hay que empezar a limpiar, y jalar a aquella gente, que quiera hacer las cosas bien, y que se vaya de frente, así caiga mal, y todo lo demás, es que ocupamos gente, con pantalones, con faldas y ovarios, que quieran cambiar estos países, pero ocupamos, una población consciente, que se va a ir, el que se tenga que ir, y va a caer, el que tenga que caer, y no vayan a andar, ay no, es que me tocaste el mío, ya no son buenos, ay no, es que me tocaste el mío, ya son malos, no, 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 aquí tiene que estar consciente, el que va a agarrar el poder, como el que también, el pueblo que va a ser gobernado, que tiene que apoyar, a que la corrupción se vaya, es que aquí tenemos que educarnos todos, o todos en la cama, todos en el suelo, pero no le podemos pedir, a las autoridades, lo que nosotros no queremos hacer, se van todos, pero también, nosotros entregamos a todos, no estamos con cosas, dice Leticia, soy, dice profe, pero realmente se llevarán a esa gente, para la usa, en el nombre de Dios, que sí, y si nosotros, seguimos pullando, para que ese tratado de extradición, no lo muevan, o no cambien la constitución, porque hay que estar pendiente de eso, porque, ya hay mucho ruido, y mucha negación, cuando hay mucho ruido, y mucha negación, algo están haciendo, compañera, Marrani Contreras dice, vea como comparo a Dios, con el marido, y como, sí, lo escuché, oh, fue horrible, no la pude escuchar todo, compañera, voy a ser honesta, no escuché todo lo que dijo Ana, pero me dio cosa, Santos Hernández dice, que se traigan a Ana García, se la tendrían que llevar, Mario Martínez, incluso ella dijo, que la fiscalía había, o sea, habló seo de la fiscalía, una declaración de esas, en Estados Unidos, no sé, Mayra Salgado dice, gracias compañera, por su opinión, Lucy dice, caiga quien caiga, no es que del color que sea, mi Lucy, dice, Gustavo Cheza, la confianza se ha perdido, no, tiene toda la razón, don Gustavo, todos creíamos en un cambio, yo con mi partido, pensé, que nunca iban a hacer lo que hicieron, ni que no iban a fallar, que no se iban a prestar a pactos de impunidad, y yo creí, que realmente, iban a hacer el cambio, a mí me da vergüenza, me da pena, yo tengo que decirlo, y yo sé de que se perdió todo aquel, aquella euforia de la población, aquello del pueblo que decían, vamos a votar y salir, porque el pueblo salió a votar de manera espontánea, por sacar la dictadura, el pueblo salió, y cuando el pueblo salió, se notó aquel amor, aquella gana, porque el pueblo puso sus carros, esto y lo otro, y va a traer gente, o sea, el pueblo hizo, sacar la dictadura, no fueron ni los partidos, fue el pueblo, pero ahorita el pueblo, como se volvió a retraer, al ver la mala actitud de los políticos, que triste, saludos Ronnie, saludos Dilcia, gracias por esas bendiciones, no, Salvador ya no le cree nadie, o si le creen algunos, disculpenme con todo respeto, pero Salvador, hoy dice una cosa, mañana dice otra, y hoy se sienta con un sinvergüenza, mañana con un ladrón, y así no se puede, uno en la vida hay que tener una sola posición, verdad, así se lleve de encuentro, se consigue enemigos, etcétera, uno en la vida hay que tener una sola posición, verdad, argentino amidense dice, tienen que cambiar las leyes electorales, ah, pero como se van a cambiar las leyes electorales, compañera, si acuérdense que ahorita pusieron al del azar, que ahora es de finanzas, Marlon Ochoa, como asesor de la parte electoral, ojo, que ahí está la rixineta, ojo, Susan Gómez salió a Pepe Lobo, diciendo que se debe quitar la extradición, bueno, es que Susan, mi bella Susan, ellos sembraron la estaca, y se sentaron en ella, porque la pulieron bien, y fue sentada la que se dieron, lo que sigue es que el pueblo la sostenga, porque es la única manera de limpiarnos, porque por corrupción, por corrupción, por robo, por saqueo en nuestro país, aquí no lo van a meter preso, solamente los que andan manchados en esos temas, son los que se pueden ir de aquí, de esa manera, limpiarnos nosotros de estas lacras, que dañando la patria están, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, mis queridos compañeros, hoy es un día triste, porque nos llaman narcotraficantes, o nos dicen que somos un pueblo tonto, que llevamos narcos al poder, a ser presidente, pero es un día alegre, donde se hace justicia a nuestros mártires, donde se hace justicia a un David Romero, donde se hace justicia, a las compañeras del Seguro Social, a esas mujeres que les pusieron óvulos de harina, ¿verdad? Aunque dejaron libre a Elena Gutiérrez, pero se hace justicia, porque el mayor cobrador de todo eso, es Juan Orlando Hernández, se hace justicia, de aquel que se robó la jubilación del imprema, se hace justicia, de aquel que le robó la esperanza, a la gente con esta idiota, se hace justicia, con aquel que le robó el oxígeno al pueblo, y por oxígeno moría, antes de llegar al hospital, porque no había como comprarlo, se hace justicia, porque, porque nosotros como pueblo, que somos trabajadores, que realmente luchamos, y que amamos nuestra patria, nos merecemos un mejor devenir, pero eso va a depender también, de cómo usted y yo enfrentemos lo que venga, sin andarle poniendo banderas a la patria, más que la de las cinco estrellas, que es la que nos tiene que envolver a todos, en una sola voz, viva Honduras, luchemos por Honduras, y saquemos adelante Honduras, esa es la única realidad que viene, y como le repito, si usted y yo, queremos buenos dirigentes, empecemos nosotros, a ser buenos ciudadanos, pero a exigir también, que esos buenos gobernantes, entiendan, que somos el soberano, y de nosotros, emanan todos los poderes del estado, le queda claro compatriota, los abrazo a la distancia, saludos Cristina, saludos Gustavo, saludos Herbá, saludos mi Pau, saludos mi Glendita, saludos a todos, los saludo a los que pueda ver aquí, los abrazo a la distancia, y créanme, créanme, dice Ivón, porque la doña dice que tiene, pruébate que su marido es inocente, se las hubiera entregado, mi estimada, ya estás tú, se me roda la lengua, a esta altura, a esta altura, ya no puede presentar nada, y aunque vayan a refutar, o pidan una apelación, honestamente usted sabe, que la frase básica es, le voy a meter droga, por las narices a los gringos, y eso le dije a usted, desde el principio, era mi esperanza, de que era lo que los tenía preso, y hoy lo volví a repetir la fiscalía, una, dos y tres veces, y lo siguieron repitiendo, y esa es la realidad, así de que saludos mi Lucy, saludos Néstor Trejo, Argentina, mi CIS, doctor Carlos Emilio, Rosa, Gilberto, Pati, todos saludos compatriotas blancas, usted quiere decir, hola también, y vaya pues, fuera Jódiga, fuera, ya no podemos decir, fuera Jódiga, porque hay que decir, allá que quedó, saludos Miguel Ávila, saludos Leo Ismael, comparta compañeros, don Iván Teodoro, saludos, verdad Freddy Giovanni, saludos, mañana vamos a hablar, de otros temas, hoy ya, me va a pegar más chilleta, llegó tarde mi Glendita, saludos Nancy, bendiciones Oscar Portillo, dice, sálgase de libre, y tendrá más apoyo, compañero mire, ve, le voy a decir una cosa, antes de terminar, porque soy de libre, no me pueden refutar lo que estoy diciendo, y la cuña para que apriete, tiene que ser del mismo palo, y me pueden decir, me pueden insultar, lo que quieran, pero palabras no descalabran, pero nunca podrán decir, que no soy de libre, que no luché, y que no llevé a libre el poder, por eso, no me pueden atacar, más allá de resentida, dolida, porque, si usted ve, me dicen resentida, por el tema de Dina, por cierto, antes que se me olvide, mañana son las elecciones, en el colegio de abogados, como es posible, que aparezca la hija de Flores Lanza, que aparezca, la hija de Alegría, y esto le va a llegar, tomándose fotos, con Dulce Villanueva, la del Dina, o sea, la que según César Silva, vendió niños, la que según los audios, que salieron, con coimas, sale con fotos, en el FRD, el frente reivindicador, democrático, del colegio de abogados, que mañana van a elecciones, y llevan de presidenta, a la hija de Flores Lanza, que ni estaba aquí, ni ha estado, a la hija de Alegría, porque es gran amiga, de Dulce Villanueva, y Dulce Villanueva, aparece en la foto, como que no ha hecho nada, en este país, por eso me dicen resentida, y si por eso me van a decir, se lo sigo diciendo, un, el colegio de abogados, que lleve, a un sinvergüenza delincuente, de ese tipo, y se digan defender la ley, no merecen ganar las elecciones, todo aquel que vaya a apoyar, a ese grupito de sinvergüenza, son un grupito más, que apoya la venta de los niños, y las coimas, que se dieron en Dinaf, así de simple, así de simple, porque, yo no me voy a juntar, con aquello, que a mi patria le hice daño, y mucho menos, que tocó lo más sagrado, que tiene una población, que es la niñez, le queda bien, ah, Jorge Max Zavala Galeano, bienvenido, donde estaba, remesera, también me decían, miren, por las remesas, que ustedes mandan, para las ayudas, verdad, entonces me decían así, creo que Jorge Max, también ya apareció, no había aparecido, Oscar Portillo, saludos, verdad, claro, saludos, que ni aguiti un abrazo, entonces miren, remesera, resentida, que no sé qué, pero, no sé, yo no sé, yo no sé, es que son tan tontitos, son tan básicos, son tan mente tan chiquita, que creen que a mí eso me ofende, o sea, voy a dejar de ir a comer a Friday, yo pues solamente, porque me dijo remesera, voy a dejar de ir a comer yo, sin hacerle popularidad, a otro lugar, solo porque me dice así, pues, o sea, voy a dejar de salir yo, por favor, yo nunca dije que no tenía, lastimosamente, si los de ustedes no tienen, y se comieron las remesas que ustedes mandaban, mala suerte, gracias a Dios, yo le doy cuentas a mi pueblo, y mi pueblo sabe que cuentas claras, amistades largas, porque gracias a Dios, no todos somos como ustedes, estamos, con el center y corrupto lover, por lo demás, compañeros, mañana seguimos, saludos a mi Valeria, verdad, mañana vamos a seguir, hoy ha sido lo de Juan Orlando, hoy el pueblo ha triunfado, a través del gobierno gringo, y después seguimos con los temas de país, porque ya, a casi tres años de gobierno, y que viene la campaña electoral, no podemos seguir echándole culpa a la dictadura, de lo que el tiempo de la refundación, no hemos podido lograr, ¿estamos claros? Buenas noches compatriotas, los saludo a la distancia, y gloria a Dios, apúntelo, vamos a triunfar como pueblo, si empezamos a cambiar de mentalidad, comencemos hoy, se lo pido por favor, buenas noches compatriotas, bendiciones, el año 2009, el tiempo del golpe de estado, cuando se levanta el emporio de Juan Orlando, Hernández Alvarado, era parte del Congreso Nacional como diputado, y venía desde unas largas ilegalidades, al entrar al Congreso Nacional, sin tener los requisitos, o por violentar algunos aspectos, como el nepotismo, que siempre se ha dado en nuestro país, pero que en vista de siempre haberse dado, ahora lo miramos normal, y hasta defendemos, diciendo de que cada quien tiene capacidad, aun y cuando, si es de nuestro lado decimos que es bueno, pero si es del otro lado decimos que es malo, pero me quiero enfocar en Juan Orlando Hernández, como una anécdota, de cómo lo recuerdo, cómo lo recuerdo, porque era el presidente de bancada, del partido nacional en el 2009, lo recuerdo aquel 2 de noviembre, lo recuerdo también hablando, con Mel Zelaya, y David Romero, en el noticiero, interpretando la noticia, pero recuerdo a un Juan Orlando, erguido, un Juan Orlando soberbio, un Juan Orlando como siempre lo fue, diciendo, estaban hablando del tema, de la restitución de Mel Zelaya, después del golpe de estado, entre los acuerdos, verdad, y dijo, por mis hijos, por mi esposa, por mi familia, por mi pueblo, que tanto me necesita, y en vista de que no queremos socialismo, no a la reelección del señor Zelaya, y luego, vea usted, no le importó el pueblo, ni sus hijos, ni su familia, ni nada por el estilo, y miren lo que se metió, tanto así, que no le importó robarse las elecciones, el 2013, porque también se las robó, no le importó robárselas el 2017, y violentar la constitución, que no se lo dije en el live, pero definitivamente, presos deben estar todos aquellos, que promovieron la reelección, porque el artículo, de la constitución, no define, que todos estos, que lo hayan hecho, cometen el delito, de traición a la patria, es más a esta altura, el fiscal general de la república, que ya lo eligieron, debería de estar dando, todos los, todos los, librando, todas las capturas, y demás, por estos que cometieron, el delito de traición a la patria, Calleja ya no está, ya se le llevó el infierno, y voy a decirles Tomás, yo no me alegro del mal ajeno, me alegro del mal de Juan Orlando, porque el mal de Juan Orlando, es el bienestar del hondureño, mientras el mal del hondureño, es el bienestar de Juan Orlando, que no se le olvide, a mí no me venga con doble moral, ni me venga con citas bíblicas, ni con demás, aquí con la vara que mide, serás medido, y una cuarta más, Juan Orlando fue medido, con la misma vara que midió, y una cuarta más, y esa se la dio el jueves, Kevin Castell, para que entendiera, que en esta vida, no todo era, dinero y poder, que le quede claro, Juan Orlando Hernández, después del golpe de estado, Juan Orlando Hernández, y el grupito de todos los partidos políticos, que seguían en Honduras, siguieron, se enriquecieron, y yo no le echo la culpa a los narcos, sino a los políticos, porque la avaricia del político, llega tanto, que puede arruinar, saquear y dañar, todo lo que toca, porque hay personas, que no les basta, con los cientos de miles que ganan, sino que ansían, todo aquel, todo aquello, o el poquito que el pueblo tiene, para comer, también lo quieren ellos, porque no quieren ni siquiera, que el pueblo coma, ese Juan Orlando Hernández, empoderado, ese Juan Orlando Hernández, soberbio, ese Juan Orlando Hernández, lleno de avaricia, ese Juan Orlando Hernández, que sus ojos se le iban, creyéndose el más inteligente, hoy, hoy, fue derrotado, en una corte de Nueva York, hoy, hoy, mostró, que jamás le importó su patria, su pueblo, ni su familia, y hoy, hoy, un jurado, decente, honesto, que no sabía de él, por todos los delitos, veredicto de culpable, le dio, y este pueblo hondureño, celebra, por su adnico, por don David Romero, por don Anselmo, por las muertes, en el seguro social, celebra, por todos aquellos muertos, después, en las elecciones, por todos aquellos amarrados, por todos aquellos exiliados, por todos aquellos, que fallecieron, en las manos, de Juan Orlando Hernández, porque por acción, omisión, o por orden de él, Juan Orlando, hizo daño al pueblo hondureño, de todas las formas habidas, y por haber, que le quede claro, y por eso usted no debe olvidar, la historia, porque si no compatriota, usted estará, en el color que sea, y el partido que sea, condenado a repetirla, le queda claro, muy buenas noches compatriotas, y que bueno, que Dios nos ayudó, y cuando Juan Orlando Hernández, Juan Orlando Hernández, allá en Estados Unidos, se quedó, de una sola vez, así sea, así es, y así tiene que ser, los delincuentes, en Estados Unidos, deben de estar, porque ya más narcos en Honduras, no queremos, y mucho menos políticos, que utilizan el Estado, para hacerse más ricos, mientras que al pueblo, solo a la pobreza, y a la desesperanza, los llevan, para que el pueblo, deje de creer, y siga, haciendo lo que ellos dicen, para ellos seguir en el poder, ¿me entiende? Buenas noches compañeros, y no olvide, un pueblo unido, jamás será vencido, pero únase como pueblo, sin pensar en los líderes, que tiene enfrente, que solo lo utilizan, como escalera, para llegar al poder, buenas noches compas.